Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es viernes 22 de julio, la policía de Israel detuvo a un palestino en la ciudad vieja de Jerusalén al sospecharse que planeaba perpetrar un acuchillamiento terrorista en contra de judíos. El sujeto, cuyos movimientos sospechosos fueron monitoreados en cámara de video y portaba un cuchillo, fue llevado ante las autoridades correspondientes para ser interrogado. Un presunto ataque aéreo de Israel tuvo lugar en las cercanías de Damasco, la capital de Siria, durante la madrugada de este viernes tiempo local. El ataque, que dejó tres soldados muertos y otros siete heridos, tuvo aparentemente como uno de sus objetivos una base del ejército sirio, ligada a las tropas expedicionarias de la Fuerza Quds de Irán, así como oficinas de inteligencia y un almacén iraní. Autoridades israelíes pusieron en arresto domiciliario a los dueños de la propiedad privada, donde ayer en una alberca se abrió un socavón y acabó con la vida de un hombre de 32 años. La pareja, Natán y Rahel Meller, son sospechosos de homicidio culposo y de rentar ilícitamente su propiedad privada sin un permiso oficial. Si las elecciones se llevaran a cabo hoy en Israel, el Likud de Benjamín Netanyahu obtendría 35 escaños en la Knesset, el mayor número, aunque ni el bloque de partidos de derecha liderados por el exmandatario ni el bloque de partidos que conforman la actual coalición de gobierno interina alcanzarían la mayoría legislativa de 61 escaños, según una encuesta electoral publicada por el periódico Marif. Autoridades saudíes detuvieron e indicaron que procesarán al ciudadano saudí que ayudó al periodista israelí Gil Tamari del Canal 13 a ingresar subreticiamente a la ciudad de la Meca, donde se prohíbe el ingreso de no musulmanes. La visita del periodista a la Meca fue ampliamente criticada, lo que llevó a la cadena y a Tamari a pedir disculpas. Contrario a una afirmación generalizada, una unidad secreta del grupo terrorista libanés Hezbollah llevó a cabo los atentados contra la embajada de Israel en Argentina en 1992 y contra la AMIA en 1994, sin que Irán tuviera un papel operativo en el terreno ni instigación alguna de parte de ciudadanos argentinos. Esto es lo que sostiene una indagatoria interna del Mossad, revelada este viernes por el periodista israelí Ronen Bergman en el periódico The New York Times, que da a conocer detalles sobre los ataques. Según la información obtenida por Bergman, algunos de los terroristas involucrados que llevaron a cabo los atentados como venganza contra operaciones militares israelíes en Líbano han sido eliminados por Israel y otros aún viven en dicho país árabe. Un empresario israelí identificado como Moshe Bendek fue secuestrado por alrededor de 12 horas en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, donde cuenta con un local comercial. Tras un operativo emprendido por las autoridades brasileñas, Bendek fue liberado gracias a que su ubicación fue geolocalizada. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.